El señor Simón dice que hay que rebelarnos, ahora más que nunca, atención a esta noticia. Dice, golpe a la vida. El Parlamento Europeo aprueba reconocer el aborto como un derecho fundamental en la Unión Europea. Y vuelvo a repetir, la vida es un derecho natural, que no me lo da a mí el Parlamento Europeo, que no me lo da ningún Parlamento, que por nacer tengo derecho a la vida. Y quitarme la vida en el vientre de una mujer no es ningún derecho, no es ningún derecho. Y nunca puede ser un derecho quitar la vida a un ser humano. Y que un Parlamento diga que es un derecho fundamental quitar la vida a un ser humano, cuando es el principal de todos los derechos, que además que no los otorga ninguna Constitución, que son míos. Yo por nacer tengo derecho a la vida y a la libertad, que no me lo da ningún Parlamento. ¿Quién eres tú para concavar los derechos que son míos por simplemente nacer, señor Simón? Esto es increíble. Esto es increíble. El demonio ya no se esconde directamente. No, no, no. Me estaba buscando porque, les voy a dar un dato. Ursula von der Leyen, que es la presidenta del Parlamento Europeo, no sé si tiene cinco o siete hijos. Esto que ustedes les quieren imponer y les quieren vender, no va con ellos, no va con las élites. No va con esa élite globalista que dice que en el mundo hay mucha gente y que es mejor comprarse un perro que tener un hijo. Eso sí, luego a los mayores les tenemos maltratados. No, que no va a llegar el dinero para sus pensiones, oiga. Es que a los mayores están solos. Vamos a ver, todo esto son políticas orquestadas y organizadas. Es una pena. De verdad que es una pena. Pero por favor, abran los ojos. Abran los ojos y vean que este no es el camino. El tema del aborto es un tema muy complicado. Yo personalmente estoy evidentemente en contra del aborto. Hay ciertos casos en los que la iglesia hasta los reconoce, no voy a discutirlo. Pero, ¿han oído ustedes algún político decir, voy a hacer políticas proactivas para ayudar a las madres para que puedan tener hijos? Dándoles ayudas monetarias. Dándoles más tiempo de cuidar el niño. Obligando a las guarderías o a los colegios a que abran en periodos cuando los tienes que dejar. No es normal que aquí en España, es cierto, haya cuatro meses y una madre se tenga que poner a trabajar y dejarlo a un niño en una guardería. Aquí en España históricamente han sido muchos abuelos los que han ayudado siempre a los padres. Todo eso es luchar contra no tener hijos. Pero si es que ya no es eso. Y el Parlamento no es nadie. Un Parlamento quien es para un derecho que es de las personas, que ya por nacer tenemos ese derecho, por ser concibidos tenemos ese derecho. Es que dentro de poco te van a decir, oiga, que usted a los 80 años, como ya no tiene derecho a vida, le quitamos la vida. Hacemos eutanasia automática, o los 80, los 70, o cuando sea. O a usted, como ya no se va a morir, no le damos ningún tipo de medicina. Es que así empezó Hitler. Claro. Es que así empezó Hitler. Diciendo que los judíos... Hitler y Stalin. En fin. Digamos por referirnos a las leyes raciales. Empezó con los judíos. Es decir, que no tienen ningún derecho hasta que empezó a exterminarlos. Claro. Pues es que así vamos a pasar. De tener una serie de derechos, poco a poco lo van a ir quitando. Que esto no está hecho al azar. No, no. Por eso digo que el globalismo, la Agenda 2030, la ONU, todos los que están detrás ahora mismo, los grandes, en fin, BlackRock, Blackstone, Bill Gates, todos estos saben bien lo que hacen y lo que quieren. Que te dicen otras cosas. Es lo que tú dices, ¿qué poca vergüenza puede tener un Parlamento para decirme a mí si puedo abortar o no puedo abortar? Será una cosa mía. No será una cosa de legislación parlamentaria. Claro, que a esto cuidado, porque a lo mejor, como bien dice Jesús Ángel, a ustedes a lo mejor puede que haya algún día que tengan una enfermedad y digan, como usted se va a morir, ala, para adelante, lo matamos. No, no, pues llegamos a los 70 años y hay muchas personas que tienen que matarlos. Claro, porque como son ustedes un lastre para el sistema, pues a morir. No, hombre, no. No, hombre, no. Hay que tener un poco, es una desvergüenza todo. Hay que tener un poco de sentido común. De sentido común, sí.